¿Por qué un banco de desarrollo como CAF está en este proceso cultural, en este proceso de compartir una serie de vivencias espirituales a través de la música? Y es que un banco de desarrollo que considera la integración regional y el desarrollo sostenible visualiza que nuestra función va más allá puramente del financiamiento, porque finalmente el desarrollo tiene que ver con las personas y las personas somos mucho más íntegras, más ricas, más complejas, donde la parte espiritual y el cultivar el alma tienen un valor importantísimo para el bienestar de las personas. Y es por eso que creo que un banco como CAF hace un esfuerzo en incorporar esta dimensión cultural, espiritual en el desarrollo de sus obras y en el desarrollo de su trabajo. Y por eso me da mucho gusto estar aquí esta noche compartiendo con ustedes un concierto que a diferencia de otros conciertos que hemos hecho, tiene la particularidad de ser un concierto creado especialmente para CAF. El compositor y arreglista y productor musical Harold Vargas nos propone una obra original y exclusiva para nosotros, la cual ha denominado Cantos de la Creación. La obra está compuesta por cinco movimientos rapsódicos, los cuales Harold explicará más adelante, cada uno de ellos basados en temas tradicionales de regiones de América Latina. Con esta obra, Harold quiso crear para CAF como institución multicultural y promoterada del desarrollo sostenible, una pieza con la cual podemos apreciar nuestros paisajes y las vivencias de nuestros antepasados con las medologías que a través de los años han quedado en nuestra memoria. De esta forma, el cuadro musical plasma el equilibrio existente entre la naturaleza y la creación del hombre. El cuadro musical 정말 por la cual no sólo en los años han quedado en nuestra compuesta por la cultura dimensional y Maratchet, la creación del hombre. El cuadro musical del público, consegados entre la creación de las bandas y la creación delействие entre la creación, la creación de los años han quedado en esta ¿Por qué, por 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 qué. ¡Gracias! 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 ¿Reconocieron las canciones? ¡Sí! ¡Claro! A veces los hombres pensamos que hacemos las cosas, pero en realidad los muchachos me decían, cuando estábamos leyendo las obras decían, ¡guau! ¡Qué bien te quedó! Yo le digo, a mí me lo soplaron en el oído. Yo lo único que hice fue escuchar lo que estaba en el viento. Por eso es que se llama Cantos de la Creación. Realmente el que es un creador, no es que tiene las ideas adentro. Él realmente lo que sabe es percibir su entorno, percibir los paisajes, percibir la naturaleza, la cultura de las personas. Y las piezas que trascienden, en realidad es porque logró él percibir todo eso que estaba en el ambiente. Entonces nada nos pertenece, en realidad lo que hacemos es que tomamos de lo que hay y no nos podemos llenar de orgullo ni de nada de esas cosas, porque en realidad lo más bonito es poder recibir y dar a la vez. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!